Todos sabrán, todos sabrán, seguro algún día, algún día, seguramente todos sabrán Hay que al final, hay que al final si se podía, se podía rescatar nuestra dignidad Y pensarán, era verdad lo que luchamos tanto Y te dirán, ay Antanas tenías razón ¡Vamos Colombia! Llegó el día, llegó, llegó Llegó el día, llegó, llegó Abran las ventanas, pa' que entriantan hacia el sol Llegó el día, llegó, llegó Llegó el día, llegó, llegó Abran las ventanas, pa' que entriantan hacia el sol